Muy buenas tardes, nuevamente Unión Global TV.com y este servidor y amigo Nelson Urra presentando Tecito con Letras. Un saludo especial en este día precioso en que nos encontramos compartiendo nuevamente después de una pausa prolongada motivada por inconvenientes, como habíamos anunciado tiempo atrás, el cambio de local, posteriormente se nos viene lo que fue el periodo de vacaciones acá en Suecia y lamentablemente la semana pasada con el percance grande de estar aquejado de salud, puesto que de la noche a la mañana apareció un cálculo que me tuvo a muy mal traer y dicho sea de paso quisiera aprovechar de saludar a todos los amigos que se hicieron presentes con sus cadenas de oraciones, las cientos de llamadas que recibí, los montones de comentarios que emitieron y de verdad muchas bendiciones porque ustedes se han acordado de este servidor y amigo. El día de hoy se presenta con una variante importante puesto que haremos un homenaje a una gran hermana que se encuentra en México y quien nos ha dado la oportunidad de mostrar su arte tanto en la poesía, tanto en el canto y vamos a mostrar también un poco de su quehacer laboral y profesional. Aprovechamos de saludar a Gisela Montoya que es una amiga chilena que vive en Ecuador y para ella desde Unión Global TV nuestros saludos. Gracias por seguir también en este trabajo mancomunado que es hacer de las letras una razón de vida. Carlos Canto desde México nos está saludando y les enviamos también las bendiciones, las bendiciones eternas e incesantes como dice mi querido hermano don Federico Landaeta. Tenemos la oportunidad también de saludar a nuestro querido amigo Ángel Jiménez, cantante de nacionalidad ecuatoriana que está haciendo su trabajo profesional en Madrid y por supuesto de su amigo y hermano Marcos Velarcázar reciba las palabras de felicitaciones en este día hermoso en que arriba a un año más de vida. Radio Piano Barn y Calidoscopio en las voces de Jaime León Cuadra de Quebec, Dolor Sanz de Cataluña y nuestra querida amiga Ana María Garrido nos están siguiendo desde también desde Argentina. Así que un abrazo para mis hermanos en esta trilogía que hemos denominado la trilogía poética puesto que tanto desde Canadá como desde Argentina y desde Estocolmo estamos haciendo un trabajo mancomunado uniendo los tres grupos para tener un espectro más amplio de actividades. decíamos al comienzo que vamos a mostrar el arte de una mexicana de excelencia y bueno aquí va nuestro primer mensaje de una gran hermana como lo es Té Marú.